Hola amigos, salimos del cortecito, vinimos en un tuk-tuk, precio económico, 6 dólares desde el cortecito hasta la terminal Expreso Bávaro para irnos a Santo Domingo y en Santo Domingo tomar la otra guagua a las terrenas En la terminal del Expreso Bávaro piden estar una hora antes de que salga el bus Y bueno, es muy linda, tiene aire acondicionado, ahí tiene los horarios Hicimos una amiga paraguaya, ¿cómo es tu nombre? Juliani, Juliani Bueno, tal que también va con nosotros para Santo Domingo porque va después para las terrenas también Vamos a mostrar el precio del pasaje a Santo Domingo ¿Cuánto fue que salió, Jenny? Los dos, 800 pesos A razón de 400 pesos mexicanos cada uno Que serían algo así como 7 dólares 15, más o menos El Omnius es el que queremos ahí afuera Está bueno, es de los, con aire acondicionado, baño Así que bueno, en más o menos media hora estaríamos partiendo a Santo Domingo Para, posteriormente, ir para las terrenas Bueno, nos vamos para Santo Domingo Bueno, ya estamos sirviendo para irnos Buenas Bueno, llegamos a las terrenas ¿Cómo lo viste, Jenny? Todo bien Buenas Hola ¿Todo bien? Sí, nada, para que no se vea ¿Todo bien? Bueno, acá tenemos la piscina Esta es la habitación en la que estamos La habitación número 1 Esta es la hermosa, aquí sí, va a ver que son muy buenas La de la playa Esta es la habitación Completita ¿Qué te pareció? Divina Super cómoda Super cómoda y tiene todo Tiene todo para poder cocinar y que quiera venir y cocinar Puede Cafetera Tostadora Todo lo que hayas referido para Platos Cusura de erica Aquí Sartenes Tablas Ollas Colador Todo Lo que sí hay que tener en cuenta Acá es que El aire Se quiere utilizar el aire acondicionado O sea, la luz Se paga aparte Este es nuestro Airbnb Tiene 8 apartamentitos En total Son estudios Como En nuestro país se llama el monoambiente De 30 metros cuadrados Con baño, cocina Todo Y la piscina es gigante Divina Onda Anoche de tarde Entré Porque hacía mucha calor En todos los videos van a apreciar Que Jenny En todos los videos dice Mucha calor Mucha calor Y no doy pie Pero Si sabés nadar O flotar Está buenísima Más o menos debe tener como 1.70 Igual tiene estas pequeñas Para los niños Y la escalera va a estar Final Buena gente Bueno, arrancamos nuevo día En las terrenas Hoy el sol Arrancó Tremendo Como Con la potencia Que salió el sol La verdad que Un calor tremendo Y bueno Estamos acá Por salir a A buscar algo Para desayunar Y bueno Vamos a ver en que está Jenny adentro Jenny Ya tenemos medio Medio desordenado Medio desordenado La habitación Pero bueno Vacaciones Orden para otro momento Salimos para Para un lado Buscar algo para desayunar Ya que El lugar acá No tiene No tiene para Es un Airbnb Y no tiene para Para desayunar Pero igual tenemos todo Tenemos una cantidad De lugares acá cerquita Como para desayunar O mismo Buscar Que se nos ha hecho Un poco difícil Encontrar algún Un market De algún supermercado Cerca Pero bueno Ahora Les mostramos Un poco más Bueno Como les comentábamos Tomamos un café Tomamos un café Una estilo empanada Estilio empanada Italiana Y una pizza Una pizza Una porción grande De pizza Que digo Para los dos Tranquilos Tranquilamente Y estábamos sacando La cuenta Que gastamos Aproximadamente Unos dos Seis dólares Y medio A la conversión Del peso Uruguayo Por ejemplo Son alrededor De unos 260 pesos Más o menos 100 pesos En pesos dominicanos Son 350 pesos dominicanos Al día de hoy El dólar Está a 56 pesos Dominicanos Por dólar Se puede conseguir Mejor Mejor Cotización Mejor Precios Pero básicamente Esos son los precios La verdad que es muy bueno Vamos a pedir algo más Igualtero Nos quedamos con ganas De pedir una Estilio Dona Este sería un pan De chocolate Este sería Estilio Dona Que acá Ahora no me acuerdo Como que se llama Pero Porque el nombre está En italiano La verdad que está muy bueno Muy buena la cafetería Cafetería italiana ¿Verdad? ¿Qué te pareció genial El desayuno acá? Impresionante Abundante y económico Creo que si desayunas bien acá Podés llevar bien el día Para repasear tranquilamente Conocer todo Y no es que no hay que preocuparte Por un almuerzo De inmediato Esta es como la principal Esta si vas hasta el Hasta lo último Salís a la Salís a la playa Punta Popi Punta Popi Miren que buenísimos Estos cuadros Que pintan Que lindo Mirá Está puro Es domingo Ayer hubieron muchas fiestas Se escuchaban Cruzamos algunas Cuando salimos de noche Pero salimos sin cámara Porque la idea era salir a cenar Y volver rápido Estábamos cansados Y nos veían bastante fiestas Hay algo que nos asombra Mucho también De acá De acá de las terrenas Es el loquero de las motos Es impresionante Lo que es de motos Van de a 3 o 4 personas Es increíble Son La verdad Son admirables Como hacen para Para subir 3 personas A una moto Y con niños Y con todo Acá no Por ese sentido Nos hacen problemas Y otra cosa Que vimos mucho También Que nos asombró También Es la cantidad De autos Y camionetas De alta gama Notamos como que Como que hay plata Como les decíamos Anteriormente Notamos que Mayoritariamente Lo que vimos acá Fueron Europeo Italiano Y Franceso Acá hay un bar Un bar de italianos De franceses Otro lugar Que pinta en cuadro También La verdad Que está muy bueno Muy lindo Buenas Que lindo Que Que bueno Que están Unos artistas 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 Como les habíamos Dicho Anteriormente Lo único Que notamos Que se nos dificultó Un poco Como para Que podemos Como de repente Como a reproche Por así decirlo Es el tema De la Es el tema De que encontramos Poco Pocos lugares Como para Comprar provisión Si Por ejemplo Anoche quisimos Comprar Queríamos comprar Agua Queríamos comprar Alguna otra cosa Y no No encontrábamos Se nos hacía Súper difícil Hay como Como almacenes O supermercados Muy chicos Pero Con muy poca cosa Eso fue lo que Que notamos Acá la gente Viene más como A comer directamente A los restaurant Y todo ese tipo De cosas Nos ha gustado Bastante Las pocas horas Que hace que estamos Acá Así que bueno Esta es la principal Acá Y Tenemos los horarios Del transporte público Con el reloj Arriba Las salidas Para Samaná Y para las galeras La gente Por lo que vemos Espera ahí Hay que tener Mucho cuidado Con el tránsito Ahora está tranquilo De mañana Pero Pero hay que tener Mucho cuidado Porque Pasan camionetas Autos Motos Todo Y nadie Nadie respeta Acá es un loquero Es un loquero El tránsito Y hay que tener Mucho cuidado Jenny estaba Deriguando ahí Acá tenemos Parte de los De los tours Que se hacen Acá Hoy no hay De tarde Para volver Pero mañana Cuatro y media Es el último De semana Para la Cuatro y media El último Mañana Es feriado ¿No? Por eso Es feriado Es por eso Que se complica Un poquito más Con el tema De los trasladados Y eso Porque Hay menos Hay menos Cuenta Creo que En realidad Son así Los horarios Bueno No porque Pero mucho No mucho No te quieren hablar Eso es la realidad Eso fue algo raro Pero cuando preguntás algo Como que Un poco Sentís como que Le estás molestando Pero Nada Eso también notamos De acá De parte dominicana Que Mismo en Punta Cana Y mismo en En ¿Cómo es? Santo Domingo En Santo Domingo Como que No No quieren hablar mucho Es raro Es raro Pero no No te hablan Y si pueden No mirarte También Sin embargo Con los italianos Y los franceses Que hemos Cruzado Algunas palabras Con ellos Si nos han dado Nos han atendido Super bien Anoche Anoche Fuimos a un restaurante Italiano La verdad Que la atención Es espectacular Así que Bueno Es Es raro Es raro esa parte Pero bueno Pero se ve que es algo Como que Como que ya es así En los dominicanos No No hablar mucho No quiere decir No quiere decir Que nos hayan atendido mal Ni que nos hayan tratado mal Simplemente que no hablan mucho No nos han hablado mucho Acá pueden venir tranquilos Todos nos han dicho Lo mismo Es totalmente seguro No hay problema Con la seguridad Eso es algo Que está buenísimo Porque siempre uno Tiene el primer miedo Que tiene Al venir países desconocidos Es el tema De la seguridad Acá Todos nos han dicho Lo mismo Quédense tranquilos Con la seguridad No pasa nada Cero problema Miren que hermoso esto Hermoso Divino Miren lo que es enfrente La hermosura Vuelvo a repetir Todo el que venga acá Extremadamente cuidado Con los autos Es un loquero Pero teniendo cuidado No hay problema Ahí tienen un poco De la carta De las opciones que hay ¿Qué te viene pareciendo amor? Muy bueno Muy barato Para el lugar Sí La verdad que Los precios Para ser donde está ubicado Estamos hablando De que estamos Al borde de la playa O sea La playa mismo ¿No? Viene donde está Notamos que esta parte De la playa Eso después lo vamos a averiguar A ver qué es lo que pasa No sé si es hondo No sé si es Pero vemos que allá A lo lejos Se ve que está toda la gente De para aquel lado Concentrada Para aquel lado Evidentemente Debe ser Porque acá es más hondo Capaz que de repente Porque acá da más la sombra Puede ser Calculo que puede ser Por eso Por eso Para nosotros Los precios De los locales Son bastante baratos Porque supongo que El problema es Uruguay Que es muy claro Claro Al cambio nuestro Estábamos Nosotros A ver Como toda persona Que pueda venir A estos A estos destinos Siempre Siempre terminamos Haciendo las cuentas A nuestro Al peso De su país Para nosotros Es Para nosotros Es Nos queda súper Súper económico Pasamos todo a dólares Y luego Al peso nuestro Ya que en Uruguay Al día de hoy Un dólar Con 40 pesos Por cuatro Y acá Un dólar Son 56 Entonces primero Pasamos al dólar Y después al nuestro Y lo vemos En comparación Más económico Sí, nos queda Muy económico Buenas, ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien Toda esta parte No habíamos llegado todavía La verdad que está muy buena Muy buena Y acá ya se empieza a ver Más gente Y los bares Como más Como más gente Más llenos Siempre recomendamos Siempre recomendamos Nosotros Toda persona Que Que nos consulta Que nos Dice que quiere Hacer algún destino Mucha gente Piensa en Alquilar Auto Moto Cuatriciclo A nosotros Hay una cosa Que nos gusta Es caminar Nos gusta caminar ¿Por qué? Porque nos gusta estar acá Paramos Nos gusta mirar allá Paramos No tenemos que estar viendo Dónde estacionar Dónde Tampoco estamos apurados Entonces No tenemos apurados Vamos a nuestro paso Mirando todo Además Es más económico Es algo que siempre importa Para poder hacer Todo Más económico Nosotros No vamos a resort Siempre buscamos Hacerlo Económico Conociendo todo Tratando ¿Tenemos de medio dólar? Sí Dos tragos de ron Acá como ven La verdad Que los precios Es increíble Llegamos a las letras De las terrenas La verdad Que son divinas Muy coloridas Y realmente lindas Acá estamos En la punta De playa Punta Poppy Acabamos de mirar El mapa Y acá es donde Hace la punta Playa Punta Poppy Miren que divino Estos árboles Las palmeras Y hay bastante gente Movido Música La verdad Que es muy lindo Voy a ver si Esta es la parte Más extensa De la playa Está un poquito Nublado No mucho No sé si se llega a ver Pero hay sombra Porque en las palmeras Está mucha sombra Hoy es domingo Con lo cual Seguramente Hay más locales Porque muchos De los lugares Que cruzamos Estaban cerrados Los domingos Al mediodía Y abrían para La noche Para cenar Sí Llamo la atención El color de la arena Tan amarilla Pero muy lindas Finas Bueno Acá sí Vemos gente En el agua Que desde que Veníamos caminando No veíamos mucho Acá hay más gente Buenas ¿Cómo están? Bueno Estamos por acá nuevamente Estamos con Jenny acá Venimos a tomar un helado A una heladería Que tenemos Cerca De donde estamos Y bueno La verdad que Hay que destacar Ya habíamos tomado Un helado Y la verdad que Muy bueno el helado Muy pero muy bueno Muy rico Muy tranquilo Todo por acá Muy tranquilo Todo por acá Miren que linda vista Estamos a Pasos de De la arena Y del agua mismo Y bueno Disfrutando acá Nuestra última tarde En las terrenas Ya que Mañana mismo En el correr Del mediodía A la tarde Más o menos Vamos a estar Ya saliendo Para Santo Domingo Para el día Miércoles Para el día Miércoles Vamos para otro lado Que después Les vamos a contar Disfrutando acá De la hermosa tarde Pidiendo Que hacer Más tarde Porque Tenemos Son bastante lejos Las otras playas Y acá Notamos algo Que es como que Como que Lo tenés que mover En las motos En las que yo Les llamo Las motoconchos O Tenés que ver Cómo haces Porque Nos explicaron Que había una aplicación Que era Que se llama Indrive Pero no funciona No logramos Hacerla Hacerla funcionar Para poder Ir en auto Porque Al menos A mí Y a Jenny Notamos Que Es medio inseguro Cómo se mueven Las motos Al menos Lo que nosotros Notamos Hay gente Que prefiere Hacerlo Y está bien Totalmente Respetable Pero Nosotros No No lo quisimos Hacer de esa forma Entonces Estamos viendo A ver Cómo podemos Ver de llegar A alguna otra Playa A ver la tarde Igualmente La playa Está acá Está muy linda Hay poca gente Muy poca gente Muy poca gente Y Igual Muy poca gente Bueno Acá la ladrilla No hay nadie Seguimos disfrutando La verdad Que seguimos disfrutando Estamos pasando Súper lindo Y Y bueno Y Y está Buscando hacer Diferentes cosas Vamos a ver Mañana Hoy en la tarde Si podemos lograr Ir a alguna otra Playa Y Si no Mañana Cuando nos retiremos De hacer Antes Algún tour O alguna cosa El tema Es que acá Nadie te ofrece No te ofrecen tour No te ofrecen nada Y los locales Cierran como al mediodía Entonces Nosotros también No hemos salido Mucho a la mañana Va A la mañana sí Pero abren 9 y media Y después vuelven A cerrar Como al mediodía Y vuelven a abrir A las 4 de la tarde Y no sé Es raro Los horarios Se entiende Que es porque Hace mucho calor Mucho calor Y En todos los videos Van a apreciar Que Jenny En todos los videos Dice Mucho calor Debe ser por eso Que cierran Para cortar al mediodía Y que Es mucho calor El calor más sofocante Estar en la casa O Como sea Pero La verdad que No hemos podido hacer Ningún tour Igual Lo que nos queda Vamos a seguir Vamos a buscar Para poder hacerlo Para poder mostrarles A ustedes mismos Digo El que es animado El que se anima a hacerlo Lo hace tranquilamente En lo que le llaman Ellos Es el motoconcho Porque Porque Te llevan Te llevan De un lugar a otro Tema que por ejemplo ¿Qué playa era O dónde era Que teníamos A dos horas No A una hora y algo Una hora veinte Samana Ciudad Samana Samana centro Pero está Preferimos A ver Pero eso Si se podía hacer En Omnibus Pero no sé Si es Omnibus Tampoco Si es camioneta Ellos le llaman Guagua Hay unos Omnibus Que estuvimos viendo Hay unos Omnibus Que estuvimos viendo Que salen Tienen horarios Pero el último horario Para volverse Para volverse Es Cuatro cuáres Cuatro cuarenta Cuatro cuarenta Cuatro cuarenta Más o menos Entonces está Nos pareció muy temprano Como para después No tener Como para después No tener vuelta Más tarde ¿No? Medio que nos quedamos Un poco más tranquilos Acá en esta playa También en el hotel Tenemos piscina Está muy bueno Está muy bueno Digo Es Lo que cada uno busque Es lo que Cada uno Como cada uno Lo quiera hacer De la forma Que lo quiera hacer Así que Hay para todos los gustos Hay para hacer De lo que quieras Acá adentro Así como las que vienen acá Ahora la van a ver pasar Así son las motocontra Así como las ven Motos comunes Normal Te suben atrás Y te llevan Es Es lo que cada uno Lo que cada uno quiera Nosotros nos animamos ¡Gracias!